¿Qué sectores liderarán la economía española en el futuro? ¿Qué sectores tienen ya una importancia enorme en nuestra estructura productiva y que necesitan que continúen con su actividad pero reorientando sus productos? Construcción, turismo y transporte. Y otros siete sectores que ya tienen peso en la economía nacional pero que tienen que continuar el mismo y aumentarlo de forma notable. Energías renovables, como todos ustedes saben, es un sector clave para la economía nacional, no solo para reducir emisiones sino también para generar empleo. Ecoindustrias es una rama de actividad muy importante a nivel de países de la OCDE que incluye industrias de protección de la naturaleza, corrección de impactos medioambientales y suministro y tratamiento de agua. Tecnologías de la información y la comunicación. Un sector transversal que mejora la productividad de todos los demás sectores de la economía. Biotecnología, sector puntero en España que está experimentando un rápido crecimiento y genera empleos de alta cualificación. Industria aeroespacial, tanto la industria de construcción aeronáutica que tiene ya un peso importante en Europa y una parte de él en España, como la incipiente industria espacial deben ser ambas impulsadas. Sector de la cultura, por supuesto España tiene un sector de actividad vinculado al idioma y cultura menor que otros países europeos. Pese al mayor potencial que tiene nuestro idioma por la cantidad de hispanohablantes en el mundo y servicios sociales, ¿qué efectos económicos en términos de valor añadido y empleo podemos esperar de este cambio de modelo? En el informe adoptamos un horizonte de 15 años, 2025, pero también ofrecemos una estación intermedia al año 2020. Se hacen varios escenarios, como debe ser con rigor metodológico, para ser lo más rigurosos posibles. Por un lado, en esos tres escenarios partimos del escenario tendencial de la economía española en estos momentos. Si las cosas siguieran como hasta ahora, el escenario tendencial sería de un crecimiento del 1,4% del PIB y la productividad crecería en torno al 0,8%. Hemos diseñado otros dos escenarios, por supuesto más optimistas y más acordes con los efectos que tendría la toma de decisiones hacia un cambio. El primero es un escenario de cambio parcial, es decir, si la estrategia de economía sostenible tiene efectos parciales, en el que consideramos que algunas transformaciones pueden generar un crecimiento de la productividad que supere el 1% y el crecimiento económico estaría cercano al 2,4%. Y por último, se presenta un escenario de nuevo modelo de crecimiento productivo, con completo desarrollo, con una apuesta firme en los 10 sectores, con crecimiento de la productividad superior al 2% y un crecimiento del PIB cercano al 4%. ¿Resultados en términos de productividad? El primero de nuestros resultados más relevantes es este, es decir, si las reformas tienen éxito, se aumentaría la productividad en 11 puntos porcentuales, es decir, reduciríamos la brecha con Europa de forma notable. Y los resultados en términos de valor añadido bruto, que saben ustedes que es un índice de medición, no es distinto al PIB, en el que no se incluyen impuestos ni transferencias, pero es más, metodológicamente, más adecuado para este análisis que estamos desarrollando, en el mismo, en nuestra aproximación, los 10 sectores que analizamos pasarían de representar un 34% del valor añadido bruto en 2009 a un 45% en 2025. El último resultado importante es el que tiene que ver con la creación de empleo, como les decíamos. Según los diferentes escenarios analizados, hoy los 10 sectores de la economía sostenible representan el 36% del empleo en España y podrían llegar a representar el 53% dentro de 15 años. Hemos hecho el desglose por sectores respecto al escenario tendencial para los años 2020 y 2025, de modo que, en el año 2020, con un escenario de renovación parcial, solo parcial, podríamos alcanzar medio millón de empleos adicionales a la tendencia actual, entre medio millón y dos millones, dependiendo del escenario de renovación parcial o el escenario de implementación completa del nuevo modelo productivo. Y para el año 2025, obviamente, aumentan las proyecciones entre 787.000 y 3.180.000 nuevos empleos. Gracias. 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 Gracias.